Buenas Un día muy cansado, verdad, de construir esta torre Si, la verdad un día bastante cansador, esto la verdad nos llevó bastante tiempo, ¿no crees? Si, realmente, si no mal recuerdo, creo que ya estamos como 3 años aquí Si, bastante tiempo, es como pasa volando el tiempo, recuerdo que ya hace varios años estuvimos en el otro mundo Llegamos aquí Increíble, la verdad Algo que es, si te acuerdas Claro, si, la pedazo de base que hicimos Uy, increíble Muchas cosas Pero, de todas esas cosas, surgieron cosas malas ¿Cómo que malas? Durante mucho tiempo, han pasado muchas cosas Y, te voy a ser sincero, estoy cansado de este mundo, extraño mi antigua vida ¿Por qué cansado de este mundo? ¿Cómo que lo extrañas? ¿Por qué? Que, no me encanta todo lo que estoy haciendo Extraño, a mi Everest, a mi Everest original, al... Al que siempre, al que construyamos una muralla gigantesca A donde estamos unidos ¿Y por qué? ¿Qué pasa con este Everest? Han empezado a que hablar, nuestros amigos se han separado Lamentablemente Lamentablemente son cosas de la vida, cosas que pasan Pero en algún momento volverán Vas a ver ¿Cómo tú crees eso? Lo creo Yo también lo creo Pero... Tengo un plan, troll ¿Te acuerdas de la esfera? De la esfera de color morado Sí, sí, sí ¿Qué pasa con esa esfera? Eso que trajimos, que nos trajeran aquí Oh, claro Y no me digas Bueno No muy lejos de... No muy lejos de esta base Bueno, de nuestra base Hay un lugar que construí, bueno Que no construí, sino que puse Bueno, una parte de la esfera ahí He puesto un pedazo de la esfera encima de algo Encima de algo antiguo Ajá ¿A qué te estás refiriendo con antiguo? Demasiado Demasiado antiguo O sea, entré como todo Como todo un experto Geólogo Igualito de Indiana Jones Entré para ver lo que había Y lo que había Me impresionó ¿Y qué había? Lo que había ahí adentro Era como una mazmorra Como esos Habían mobs Pero los pude evadir ¿Los pudiste evadir? Y me pude encontrarme Con una especie de portal Como el que antes había en Everest No me la puedo creer ¿Es en serio? Pienso, pienso Pienso que podría ser nuestra salvación Bueno ¿Seguro? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Marquitos? Pienso que Si activo la máquina bien Ponemos los ojos Y si está bien alineado esto Vamos a volver a casa Espero que tengas razón, Marquitos Confío en tu palabra Pero Lo que más me preocupa es que No sé si estoy seguro para esto ¿Y cómo debemos confirmar? ¿Cómo debemos confirmar? ¿Cómo demostrar si es que Realmente está seguro? ¿Cómo podemos comprobarlo? Car ¿Cómo? Crear la máquina Y entrar ahí adentro Es la única solución Car Ojalá 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 que podamos Vamos a poder Si podremos volver a nuestra casa No estoy seguro de eso Pero Estoy seguro que podremos llegar a nuestra casa Y volver a ser felices Vamos a intentar llegar a casa de vuelta, Marquitos Este Este recién es el comienzo ¿Lo ves? Digo que podremos hacerlo Yo también lo digo, Marquitos Ok Todos Ok Bueno Vamos a abrir Vamos a abrir esto Ok Todos entren Todos adentro Uy, no, yo ni se va mal Ok, chicos, recuerden Vamos Marquitos y yo Randy 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 Todos atrás Vengan todos de a poco Todos de a poco Lleguen antorchas Porque abajo van a tener que poner antorchas Como loco Abajo van a tener que poner antorchas Como loco Bien, acá está Bueno, empieza chicos Empieza 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 ¡Ay no! Flipper Todos pongan antorchas 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 Tienen que pelear hasta el fin Todos antorchas chicos Pongan antorchas Bajen, bajen todos abajo Hay cofres Atentos que hay cofres con cosas chetas Hay cofres, hay cofres Hay cofres Hay cofres Hay cofres Agarren los cofres Vamos a traer a Juan chicos Vamos a traer a Juan Juan merece traer el evento Merece ser Juan Ok, déjate Ahí está Ahí está Ahí está bien Juan está adentro Ok, yo voy abajo con que se preparen Porque Juan amigo tiene que ver la experiencia del evento Por favor hagan eso Bueno, vamos chicos Marquitos Yo voy Vamos, vamos ¿Te toca? Quitate Catito Catito Quitate Ok Vamos Marquito ¿Quién tiene ojos? ¿Quién tiene ojos? ¿Quién tiene ojos? Dame dos Dos ojos dame Marquito Dos ojos Dos ojos Dos 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 ojos No, no, yo tengo uno A la cuenta de tres Marco Hay que hacer timing Todos atrás chicos No entren hasta que avicemos No entren hasta que avicemos A la cuenta de tres Uno Dos Tres Tres Listo Ok, cuando Ok, ya entren Todos entran Todos entran Todos entran Ok Amigo no tengo nada ¿Qué? Bueno ¿Qué? Ok Juan Amigo esto está re épico Chicos todos están dragón Todos están dragón amigo Es que no tengo agua Ay no No, 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 no No, no, no Tienen que destruyen los cristales Destruyen los cristales Todo destruyen los cristales Dale, ahí está el dragón chicos Dale, todos Quedan solamente dos Dos quedan Ok, listo Ahora sí chicos Hay que ir al dragón Todos están dragón Todos están dragón, todos están dragón chicos Dale, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene Dale, 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 dale Dale, dragón rata No Uy, uy Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Ok, recuerden el huevo El huevo, esperen El huevo A ver, quiero ver como es el Quiero ver como es el Quiero ver como el Entity un segundo Ah, chicos, vos que hagan trampillas Así pueden entrar más fácil Hagan trampillas Hagan trampillas Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con los Cuidado con los Cuidado con los Enderfish Acá amigo, está lleno de cosas Estaría bueno que exploren todo Porque son muchas cosas Muchas Miren todo esto Ok, hay que hacer escalera Hay que hacer escalera Por favor hagan escalera y pongan trampillas Amigo, miren, están viendo esto La dimensión del cielo, amigo Wow, están cargando tus Chums, amigo La lava Están viendo esto, no? Oigan, traten de poner What? Hay, hay gas Digo, hay blaze Pónganme el agua Póngan 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 el agua Espero que les haya gustado este video Adiós Es buena ¡Gracias!